3D ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Gente, seguimos con Trenzing World 3. Hoy vamos a ver otra de las rutas que trae este juego, esta actualización, este nuevo juego. Para mí es una actualización del 2 y del 2 fue del 1. Es más, a mí lo mismo es un poco mejorado. Pero bueno, al que le guste. Vamos a ir ahí, vamos a elegir la ruta. Vamos a ir con esta, la alemana, la DB. Vamos a ir con este escenario y vamos a elegir el primero. Que dice, realice un test de velocidad del IC1 y completa la línea del trayecto. O el trayecto de la línea. Vamos a darle ahí. Buenos días, hoy realizaremos el test de velocidad de la nueva ruta, el IC1. Esta nueva ruta consiste en el trayecto directo de, bueno, pipipipipipi, ahí lo tienen en pantalla, chicas. Yo no sé pronunciar alemán. El fusible, el ZB, perfecto. Ahí, para adelante. Luz del testero, instrumentos, y cabinano. Llave. Y estaríamos listos. Ahora que el tren ha sido configurado, puede iniciar la marcha y comenzar el test de velocidad. Para esta prueba se le ha concedido permiso de exceder el límite de velocidad de 300 km por hora. Bueno, gente, espero que les guste el video. Yo me voy a quedar callado otra vez. Vamos a ir recorriendo un poco el tren también, les voy a mostrar. Y bueno, y un poco las vistas, vamos a pasar por muchos túneles. Interesante, ¿eh? Y una ruta larga, más de 100 km tiene esta ruta. Así que... Nos movemos, gente. Eres, vamos a parar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No pasó nada. Espero que les haya gustado. Dejen like, suscríbanse. Recuerden que ayudan muchísimo en el crecimiento de este canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau, chau. 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 Chau.